Magnet tiene como objetivo contribuir al incremento de la masa crítica de investigadores en el país a través del otorgamiento de subvenciones con cofinanciamiento para la atracción de científicos no residentes o también de peruanos de reciente retorno con la finalidad de consolidar entidades académicas y científicas como referentes nacionales y mundiales en líneas de investigación de áreas prioritarias del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Conformado solamente de especialistas peruanos principalmente y de digamos en general latinos y que sean albergados por una institución peruana también lo hace bien especial. Sí considero que el proyecto ha sido exitoso en el sentido que ha permitido consolidar una línea de investigación y que ha propiciado la incorporación de los investigadores. Creo que el principal factor de éxito visto desde ese punto de vista ha sido la calidad de los investigadores que hemos atraído. La contribución del proyecto Magnet al IGP ha sido a través de las investigaciones que se han desarrollado, 23 publicaciones es un récord histórico para la institución. El aporte más valioso del instrumento Magnet para el Perú es la atracción de los investigadores, traer investigadores y investigadores extranjeros que aporten conocimiento al país y que además formen más investigadores. Uno de los objetivos fundamentales de este proyecto fue lograr generar conocimientos y también de alguna manera lograr impregnar nuevos conocimientos a jóvenes de acá del Perú. de los factores importantes que garantizaba el éxito del proyecto Magnet. Tener ya fondos, tener temas en desarrollo para que sean reforzados con personal extra capacitado que te podía apoyar, que podrías traer con los fondos Magnet. Y lo bueno es que hemos podido encontrar gente que ha podido complementar el equipo y tener así un panel más grande de técnicas y dominar más diferentes ámbitos. ¿Cuál es la colaboración en ciencia? ¿Cuál es la colaboración en ciencia? ¿Cuál es la colaboración en ciencia? Muy bueno, la colaboración en ciencia es esencial. Las personas en ciencia no pueden decir yo, siempre es nosotros. Y si los grupos nosotros son internacionales y sobre todo apoyando a los países de Latinoamérica, pues esto va a ser muy bueno. Nosotros seguiremos trabajando con los diferentes profesores que han participado en el Magnet. Creo que es también un beneficio haber logrado el interés de los estudiantes que se insertaran en esta línea de investigación, tener discusiones constantes con ellos, de sus logros, de sus dudas y el tener productos tangibles de la investigación que hemos realizado es también muy importante. Es un beneficio laboral y personal porque se va a manifestar en las publicaciones que hemos logrado y que seguimos logrando todavía. Cuando ganamos este proyecto Magnet, la red de agromicrobios como que fortalecía más la relación México-Venezuela y otros países. Entonces es muy importante, o sea, el hecho de que no solamente se forme una nueva red, sino que esta red se integre a otras redes y de eso se trata, pues es mucho mejor. Y se concluyó de que se tenía que atraer investigadores del mundo para que vengan y promuevan la ciencia en algunas instituciones. Y es así que se atrae a 19 científicos del mayor nivel que estaban en el mundo y se los atrae hacia cuatro instituciones del Perú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.